Se antojaba un invierno caliente contra el gobierno socialcomunista en las calles y todo parece indicar que las expectativas se van a cumplir con creces. Y es que tras la manifestación celebrada este pasado domingo contra la persecución del español en Cataluña, Vox convoca ahora otra manifestación, junto con el sindicato de solidaridad para este sábado en Valencia, en defensa de los trabajadores de España y contra la nefasta gestión del gobierno, cumpliendo así su promesa de dar la batalla en los parlamentos, en las calles y en los tribunales, en los que por cierto un juez despide ahora una fianza de 20.000 euros para investigar el caso de la menor tutelada obligada a abortar en Baleares. Un caso una vez más por el que solo se ha interesado el partido de Santiago Abascal, al que siguen intentando criminalizar por simples apariciones televisivas, como la del vicepresidente de Castilla y León Juan García Gallardo en Masterchef hace unos días, al que el jurado del programa mostraba su apoyo en el día de ayer. Y es que la criminalización a la que han sometido a Vox el resto de partidos políticos ya no funciona tan bien como antes, sobre todo a la vista de que todos los avisos de los dirigentes del Partido Verde se van cumpliendo uno tras otro, tal y como ha sucedido una vez más con el tren que quería ser ave de la línea Extremadura-Madrid, sobre el que advertía hace unos días el diputado de Vox Vito Sánchez del Real, y que se saldaba ayer con una persona fallecida al ser arrollada en el mismo día que otro tren, con 161 pasajeros chocaba con el remolque de un camión. Pues bien, escuchemos lo que decía la ministra de Transportes hace solo unos días. Absolutamente en ningún momento esas incidencias que se produjeron durante los primeros días de la puesta en servicio de ese primer hito de la alta velocidad en Extremadura supusieron un riesgo, supusieron problemas de seguridad para los pasajeros que utilizaron ese tren. Unas palabras que bien valen una dimisión, algo prácticamente imposible en este país. Como lo es también que algún otro partido a excepción de Vox denuncie el incremento de la inseguridad en las calles que en 48 horas se ha cobrado 3 vidas solo en Cataluña. Algo que se veía venir, como el caos que ha dejado a su paso la ministra de Desigualdad Irene Montero. Tan empoderada y defensora de las mujeres que ha dejado con sus infames leyes la puerta abierta a que violadores confesos vean reducir su condena de 12 años a solo 4, confirmando las sospechas que muchos teníamos, tal y como decía Cersei en Twitter. Les conviene que siga habiendo violadores en la calle porque así nunca van a perder el negocio a costa del dolor ajeno, ni más ni menos. Esto por no hablar de las aberrantes leyes discriminatorias hacia los hombres, que también han dejado una puerta abierta que a buen seguro muchos hombres aprovecharán de ahora en adelante y con toda la razón. Como ha sucedido en el caso de la denuncia de Carmen Agustín por violencia doméstica, que el hombre ha desactivado al cambiarse su género y su nombre por el de Julia, quedando esta situación como un simple conflicto doméstico. Un auténtico quilombo nacido de la mano de las vaginas parlantes, como el cursillo que se impartió este pasado 15 de septiembre en la Escuela Municipal de Feminismo en la localidad valenciana de Catarroja. Luego tenemos que escuchar que nuestros impuestos van a sanidad, educación y carreteras. Manda narices. Eso sí, después la mayoría de estas femilocas callan como puertas ante el asesinato de Massa Mini en Irán, y ante la revuelta femenina que se ha dado después de este asesinato quitándose el velo y jugándose literalmente la vida. Algo que por supuesto no sería capaz de hacer ni Irene Montero ni Rita Maestre, que ponía en valor el gesto de quitarse el velo cuando aquí aceptan y se hacen amiguitas de Fátima Josain, como hacía su líder en Mass Madrid, Mónica García. Este no iba a ser el único ridículo de Pitita Maestre en el día de ayer, ya que aparecía por Twitter también para colgar una foto del año 1953, recordando la importancia del transporte público para Gozo de Santo que le iba a responder así. Gracias por todo Franco, Rita no te olvida por tus magníficas contribuciones a la patria. Son tan inútiles que no son capaces de evitar meter la pata constantemente, como hace ahora también el ministro de consumo Alberto Garzón, que asegura que para vivir dentro de los límites del planeta no se puede comer carne 4 días a la semana, y para ello nos ofrece una dieta que promete proteger tu salud, el planeta y quizás hasta el universo. Es algo tan infantil y demagógico que resulta bochornoso, al igual que este titular de Ignacio Prescolar para su panfleto eldiario.es. Los ejecutivos del IBEX 35 cobran 60 veces más que sus trabajadores, y la brecha se dispara durante la pandemia. Una noticia muy interesante para que los poemitas salten como leones, a la que Pastrana reaccionaba con esta pregunta. Hola, ¿me podéis decir cuál es la brecha salarial entre Ignacio Escolar y el que le pasa a la freona a su despacho? Gracias. Pues bien, mientras esperamos a que Prescolar responda nos vamos a Andalucía, con el gobierno de Moreno Bonilla que anunciaba ayer la eliminación del impuesto de patrimonio convirtiéndose así en la segunda comunidad autónoma en eliminar este auténtico atraco tras Madrid. Sin duda una gran noticia que debe ir acompañada inevitablemente de recorte de gasto público y político, ya que si para reponer el dinero que se recaudaba con esta tasa se va a tirar de deuda pública esto no vale para absolutamente nada, más que para endeudar a las generaciones futuras. Aún así buena decisión del Partido Popular Andaluz, que contrasta con la del Partido Popular Catalán, que ha fichado al que fuera regidor de deportes en la localidad catalana de Lérida, apartado por el alcalde por presuntas irregularidades en contratos y que, atención, juró su cargo por el mandato del 1 de octubre, es decir, por el golpe de estado, con un par. Aunque para par, nunca mejor dicho el que le ha echado la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez, vendiéndose en la plataforma laboral LinkedIn como faro de empresas para adaptarse a los costes climáticos con los que nos saquea su marido. Te ofrezco las claves para empezar a virar tu estrategia de negocio tradicional a una estrategia que conjuga el negocio y el impacto. Conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. De locos, como la serie documental sobre Pedro Sánchez, que vaya usted a saber lo que nos está costando y que podría incluso incurrir en fraude de ley, mientras la productora no encuentra televisión que la quiera emitir. Natural que, visto lo visto y al ver peligrar su carguito como presidente de Castilla y la Mancha, Page hace la voz ahora para hacer como que disiente de Pedro Sánchez, criticando a las compañías de este último. Compañías como la de los Bildutarras, a los que ha regalado un atajo para reducir la pena a 50 taras que ya cumplieron condena en Francia. Una nueva tropelía que espero que los españoles no perdonen en las urnas. Por lo pronto y mientras la cita electoral llega nos podemos conformar con estas lágrimas de la sexta porque el 20% de los jóvenes nieguen la biogen y lo vean un invento ideológico. Sin duda alguna queda mucho trabajo por hacer en este sentido, como también hay margen para desmontar la locura meteorológica que supuestamente llega ahora a España, del calor a las fuertes tormentas y el frío en una semana, algo nunca visto en septiembre en este país, no te sé la ironía. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.